Este video está patrocinado por la Copa Victoria 2023. También queremos agradecer a Pequec por hacer estas entrevistas posibles. Hola, ¿qué tal colegas? Bueno, seguimos de manteles largos en esta Copa Victoria. La verdad es que yo sigo estas entrevistas, pero la que más goza esto soy yo. A tener personas tan exitosas, tan profesionales en la misma mesa en donde estoy yo, la verdad es que, bueno, estoy que no quejo de noción. En esta ocasión estamos con una persona súper exitosa que yo sé que México ama. Yo se lo dije, pero se pone un poquito ello, pero van a ver, próximamente lo vamos a invitar y si no, vamos por él para que venga a México, para que nos enseñe todas sus textas. Hola, Luis Aparicio. Hola. Sí, no vaya yo a... Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy un poco cansado ahorita con tanta ponencia y competencia. Claro, ¿desde dónde vienes? Platícale a la gente. Soy Luis Aparicio, vengo de Ciudad de Panamá. De Panamá. ¿Cuántas zonas son de allá para acá? Bueno, llegué a EFE en aproximadamente tres horas y media, casi cuatro. Ay, ya no, no es tanto. Llegaste a Ciudad de México y luego ya te viniste para acá. Sí, ahí tuve una escala de cuatro horas y de ahí ya vine acá, que demora una hora y algo, creo. Sí, 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 es muy poquito ya lo que... Oye, bueno, la dinámica del podcast es hacer humanos a nuestras superestrellas, ¿sabes? Porque para nosotros, para los estilistas que estamos el día a día en nuestra estética canina, el ver tus trabajos, el ver que estás en las jornadas artero, el ver que eres una persona exitosa, dice, guau, yo nunca lo puedo conseguir, no voy a poder conseguirlo. Y realmente es que no es algo imposible, ¿no? Entonces, antes de que nos entiendes, platícanos un poquito de quién eres, o sea, platícanos un poquito de ti y vamos adentrándonos. A ver, te comento un poquito de cómo inicié en la peluquería. Dale, sí, 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 sí. Vale, yo inicié en la peluquería canina a los 20 años porque me salí de la escuela a los 18, no terminé la escuela. Ya. No he estudiado, entonces me puse a trabajar, empecé trabajando limpiando pisos, después en una discoteca, después vendiendo frutas en semáforos. Y hasta que llegó un día que un chico me dijo, oye, ¿quieres aprender a pelar perros? Y yo dije, pues bien, no sé, no sé qué es eso, o qué se hace, o qué onda. Pues bien, me enseñó tres días a rapar todo lo que llegara a contrapelo con la 10. Guau, ajá. Y nada, me contrataron ahí, me quedé cinco años en esa empresa y después renuncié, me fui a otra empresa y en esa otra empresa empecé a capacitarme ya después de cinco años más, como después de diez años de pelar todo a diestra y siniestra, como fuera. Sí, sí, como fuera. Fue que me empecé a capacitar en 2014, por ahí más o menos. Guau, no conocía tu historia, qué padre. ¿Por qué? Porque te hace más empático, ¿no? ¿Sabes? Ahorita platicando con una persona aquí me dice, oh, es que yo, es que, le digo, es que así como tu historia, me gustaría, por eso es el motivo del podcast, ¿no? Que creemos que es algo imposible y conocer tu historia nos da para más, ¿no? Claro. ¿Por qué ha sobresalido más que otras personas? ¿Cuál es tu clave? Bueno, realmente yo soy muy exigente conmigo mismo. Ya, ya, ya. Soy muy perfeccionista y entonces cuando, cuando empecé a capacitarme, sucedió fue un detallito con Tukupita que comentó en Facebook y todo lo publicó, que él me hizo una crítica. Y ese fue el punto en que tuve como un punto de inflexión de, voy a comenzar a capacitarme. Me empecé a capacitar y de ahí en adelante en mi país no había nada. No había referentes, no había cursos, nada, nada, nada. Y cuando empecé a capacitarme afuera, hablábamos muy mal de Panamá. No hay nadie, están en pañales, no sirven, no nada. Y me pegó como el orgullo y dije, quiero ser el mejor de mi país. Y quiero que mi país tenga un referente, por mí. O sea, quiero hacerlo yo como tal. Claro. Y de ahí día con día, al día de hoy no he parado, en que ayer vi una ponencia y a todo el mundo le encantó. Y si pudiera, le corrijo muchas cosas. Claro, sigue siendo muy exigente, ¿no? Al día de hoy no me siento totalmente satisfecho con todo lo que hago. Sin embargo, sé que hago un buen trabajo. Pero me sigo exigiendo al día de hoy, como cuando empecé. Y entonces, otra de las cosas que más que nada yo creo que, yo digo que en peluquería hay como tres vertientes. Siempre le digo en mis seminarios a la gente. Están los peluqueros que van a show, a exposiciones de FCI. ¿Quién los juzga? Un juez bajo FCI, Bessin Show, le premia con Bessin Show, grupo, etc. Baja competencia de grooming, ¿quién te juzga? Un juez. Entonces, te da primer lugar, segundo lugar. Yo no tengo medallas, ni soy competidor de FCI, ni de grooming. ¿A mí quién me avala? La gente. Sí, claro. Mi trabajo porque le gusta a la gente. Claro. Entonces, todo lo que he logrado en mi carrera es gracias a todas las personas que asisten a los seminarios, que les encantan mis trabajos y quieren que yo venga y quieren aprender de mí. Entonces, es como más tu esencia y lo que trabajas y lo que transmites. Y en mi caso decidí cómo no meterme en polémicas nunca, no contestar a nada, andar a mi bola. Si alguien dice algo, bloqueo, saco y no contesto, nada. No meterte en problemas. Voy así, voy así. Escucho muchas cosas y yo voy así. Tranquilo que yo voy así. Y es lo que deberíamos de hacer mucha gente, ¿no? Porque al final, ¿quién soy yo para criticarte? No conseguí. Puedes tener una opinión válida. Claro. Y puede ser destructiva o constructiva, pero yo decido si te escucho o no te escucho. Exactamente. Y tú decides si te gusta o no te gusta. Y yo no puedo influenciar en eso. Quizás no te gusta porque no me conoces. También. Ves una imagen y piensas, Luis, es esto, pero ni siquiera me conoces. Sí, claro. Y o conociste a otra persona que te comentó algo, pero hay problemas siempre entre la gente que pueden pasar. Y no tiene que decir que uno es malo y otro es malo. Pueden pasar problemas y ya. Sí, claro. Eso. Y es válido. Y tener una opinión también es válida. Claro. Y en donde quiera pasa nada más cuestión de tomarla personal o no, ¿no? Exacto. Oye, dime, no sé, creo tener la respuesta, pero quiero que me la digas tú. ¿Tu raza favorita para arreglar? ¿Mi raza favorita para arreglar al día de hoy? Ajá. Te soy sincero. El schnauzer diría, pero lo tengo dentro, pero realmente hay otra raza que me robó el corazón, que es el Lakeland Terrier. Ya, ¿tienes tú uno? ¿Es tuyo? ¿El que tú ves en redes sociales? Sí, es mío. Ya, ajá. Porque llegó un momento de mi vida en que lo necesitaba. Ya. Lo necesitaba como tal. Entonces llegó un momento de mi vida para llenar un vacío y el perro con su actitud, con su carisma, con su exigencia de jugar y el cariño, me ganó, me ganó. Y adoro arreglar schnauzer, vivo de los schnauzer. Sí, claro. Mi vida entera y mi carrera, me ven y ven un schnauzer. Pero mi corazón lo tiene el Lakeland Terrier. Guau, mira, la verdad que yo decía, yo podría ahorita apostar a que era el schnauzer, ¿no? No. Ya ves, ahora no puedo tener yo una perspectiva tuya porque... Exacto, porque no se conoce, pero porque uno suele ver al ponente, pero no a la persona. Exacto. Entonces, en mi caso con el Lakeland Terrier, ¿qué pasó? Que yo sufría de depresión y de ansiedad en ese momento. Guau. Porque tuve una pérdida de un bebé de ocho meses que falleció a los dos días y yo me iba a suicidar, me iba a matar. Sufrí de depresión por dos, tres años y de repente me ofrecieron el perro. Me dijeron, para que compitas en FCI, si quieres, no me lo pagas. El criador me dijo, no me lo pagas, comprometete que lo vas a llevar a FCI a competir. Y yo, pero yo no compito en FCI. Y el club canino estaba ahí que compite, compite. Y yo, bueno, vale, lo voy a agarrar. Y de repente el perro con su carisma y su estar todo el día, quiero jugar, 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 jugar. Me sacó de ese estado y me dio una razón por la cual seguir arreglando un perro. Y entonces lo arreglé para ese FCI, conseguí ver sin show cachorro. Era mi primera vez en FCI, no sabía ni cómo funcionaba ni nada. Sí, sí, sí. Y gané mejor dueño manejador, la raza, el grupo y mejor cachorro de exposición. ¡Guau! Y era la primera vez que iba. Y realmente no lo arreglaba muy bien. Sí, sí, sí. No sabía arreglarla en Inglaterra. Sí, sí, sí. Pero fue un logro tremendo y de ahí me marcó el corazón del perro. Y me ayudó en todo eso, la verdad, mi vida como tal. Claro, mira, me voy a salir un poco de contexto, pero y ni tanto. Estás hablando de la depresión, es un tema, ¡guau! Te lo digo en carne propia, ¿no? Porque al final de cuentas, y para mí una terapia ha sido el estilismo canino. Sí. Sí, yo he estado en depresiones y prefiero, y ahorita que estás platicando eso, ¡guau! Y los perros les debemos... Sí, trabajar con perros, estar con perros, es una terapia diaria. Sí, claro. Diaria. Y ellos, estaba hablando ahorita con alguien que entrevisté, que eso es una conexión que como cuando ves a Avatar, que te conectas y yo creo que es algo que tienes que hacer con el perro, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, sucede mucho. Y realmente, sí, usualmente, yo con mi carrera lo que he decidido es inspirar a las personas más que mostrar que eres un gran profesional, sino que eres un gran ser humano. Porque muchas veces vamos a una ponencia y hay muchas personas que están allí, que están iniciando y tienen tantos problemas a veces, o problemas tan pequeños, que los agrandan tanto, que cuando conocen tu historia, cómo llegaste, de dónde vienes y todo lo demás, dicen, escucha, es que yo no, ni siquiera me acerco a ese dolor y estoy acá rompiéndome la cabeza por unas tonterías. Sí, y es lo que, por ejemplo, buscamos con él, lo que te decía, la parte humana, ¿no? Porque yo, de verdad, en la entrevista que le hice a Zaret, le dije, güey, es que yo siento que eres una vieja súper mamona, ¿no? Así se lo dije en la entrevista. Le dije, pero hace falta que la gente, pues, se empatice contigo, ¿por qué tienes celosa? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué? Hay gente que de plano, o sea, no es que sea mamona, es que pues a lo mejor no le gusta, o sea, o no sabe convivir con otra que es, y yo me creé esa imagen de ella sin conocerla, ¿no? Ese día pudimos tener una plática contigo, digo, o sea, eres, o sea, de pronto yo como que te veo hermético y todo, pero el conocer, digo, ahora tu historia, me hace tener empatía, ¿no? Y decir, wow, ahorita que tocaste el punto de la depresión, dices, uh, no soy la única, ¿no? Y yo creo que hoy en día es algo, digo, yo sé de muchas personas y en carne propia la depresión es una cuestión súper fuerte, pero a mí me ha ayudado mucho los perros, ¿no? Los perros. Han sido mi salvación también. Y es normal que la gente se cree como una imagen tuya que no conoce, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he sido introvertido, o sea, siempre en clase, desde pequeño y todo, era como me sentaba atrás de final y no hablaba con nadie, no me, hacían grupos y yo quedaba de último a ver dónde me metían, y la charla yo pues ni hablaba, no me gustaba hablar delante de la gente, no me gusta que me preste atención, nada. Entonces al día de hoy, lo que le digo a la gente es, no me conocía cuando no era nadie, ni era nada, y aún así era así, callado, tranquilo, apartado, ahora me conocen y sigo siendo el mismo, callado, apartado, tranquilo, pero piensan que como me conocen soy ridículo, no sé qué, no, es que si la gente no me busca, me da cosa hablarle a la gente, me da como falta de respeto, siento que falta de respeto, que no sé qué, no sé, no me gusta, entonces intento como que si me buscan, entonces hablo, y al menos ando como apartado o cosas, porque uno evita también problemas y todo, digo, más tranquilo, ¿no? Pero es normal que se creen como una imagen de lo que muestras en redes sociales solamente de ti como tal, ¿no? Sí, claro, digo, hablando de las redes sociales, yo creo que, pues uno puede aparentar muchas cosas en redes sociales, y uno puede decir que es exitosa, ahorita volviendo a una depresión o algo, uno puede salir sonriendo en una foto cuando por dentro te puedes estar así. A ver, ayer yo estaba dando una ponencia de un schnauzer que me compliqué la vida haciendo lo que hice, ¿no? El estilo libre. Me dijeron nada más la carita qué es lo que la gente quiere aprender, lo demás, el perno no tiene buen pelo, etc. Y yo me compliqué haciéndole un pompón atrás y de repente una bufanda adelante con un corazón, y me compliqué y se me fue el tiempo, y me vieron esforzándome haciendo algo que no estoy acostumbrado tampoco, porque suele ser un poco más sencillo, pero ahorita mi empresa la tuve que cerrar por cuatro días porque el personal me renunció. O sea, tengo tantos problemas encima, clientes escribiéndome, oye, estoy aquí en la puerta y no hay nadie, no sé qué, y yo, y aún así estás dando una ponencia delante de todo el mundo y estás sonriendo y estás tranquilo, y en la cabeza te vas a tener que llegar a Panamá el día martes a atender todos los perros que puedas que se han atrasado y los clientes pedís disculpas y todo lo demás, imagínate. Claro, sí. Cargas un chingo de problemas encima, como dicen ustedes. Y nadie uno dice, wow, es súper exitoso y no tiene problemas. Puede ser exitoso en tu carrera profesional por los méritos que consigues por los lugares, pero por el esfuerzo que has hecho durante mucho tiempo, que es lo que la gente no sabe. Sí, claro. A mí me ha costado tiempo y esfuerzo porque en Panamá, aquí en México tienes a Saré, Delio, no sé qué, no sé qué, mucha gente para capacitarte realmente y criadores. Sí. En Panamá no tienes, me buscan a mí y dos, tres personas más, ahora. Sí, claro. Pero cuando yo empecé en 2014 no había nada, no había nadie. Tuve que salir del país y llegar a mi país y ponerme a ver perro todos los días, todos los días, qué mejor, qué corrido, qué mejor, yo mismo. Claro. Sin que nadie me dijera nada. Sí, sí, sí. Y hablando de eso. Usualmente nos acostumbramos a que nos den las cosas como masticadas, pero usualmente la gente que sobresale es la gente que se esfuerza por sí misma. Exacto. Y le mete ganas. Sí, no fuiste ni privilegiado, no tuviste ni superpoderes. No. ¿Qué hiciste? Hacer un esfuerzo extra. Yo creo que ese esfuerzo extra se ve en esto, ¿no? O sea, el éxito, el éxito se puede ver de muchas cosas, ¿no? Sí. Porque yo te puedo ver en lo que decíamos en el escenario y pensar que eres una persona súper exitosa y todo, pero no vemos el trasfondo, lo que dices, o sea, tuviste que cerrar tu peluquería, te renunciaron, o sea, piensa en la gente que tú no tienes problema. Exacto, que tú estás acá y estás ganando plata, así tal cual. Y entonces estás, no, cuando a veces cobras lo justo para no perder porque te saliste de la estética. Exacto, exacto. Es así literal a veces. Sí, sí, sí. Y eso la gente, o sea, es una parte de desmentir todo eso para que la gente vea, porque de pronto yo creo que estamos en nuestras peluquerías y pensamos que nuestros problemas son los más grandes y al escuchar este tipo de cosas dices, oh, también a ellos les pasaba, ¿no? O también a ellos les pasa. Entonces eso, eso, eso pues da para adelante. ¿Por qué, por qué eres tan bueno en lo que haces? ¿Qué hiciste diferente o qué haces diferente? Realmente, algo que siempre me he basado en mi vida como tal es, si a mí me gusta, yo lo hago y yo lo sigo haciendo. Después que no afecte a nadie y no daña a nadie, es mi gusto, lo que a mí me gusta y eso va a traer muchas críticas, ¿ya? Sí, sí, sí. Por el pelo, porque eres rockero, porque eres callado, porque subes muchas fotos posando a los perros, por todo te van a criticar. Sí, claro. Pero una línea que yo he seguido todo el tiempo desde que ya maduré un poco como 18 años en adelante fue seguir mis gustos y mi esencia, hacer lo que me gusta y mi esencia. Que fue lo que hice ayer con el estadounidense en el que dije, puedo hacer algo súper fácil pero me voy a complicar la vida y voy a hacer algo de mi esencia y a la gente le encanta entonces y tú dices, no va a gustar y a la gente le encanta más todavía porque es lo tuyo, es tu esencia, transmite lo que te gusta. Entonces, lo que le recomiendo a la gente es, tengan una esencia, conózcanse y sigan esa línea y después que no afecte a más nadie, hazlo. Si es por ti, te hace sentir bien y te sientes bien, hazlo. Sí, claro, y nunca compararte con otras personas porque es lo peor que puedes hacer, compararte, tratar de compararte con alguien más y no el hacerlo creo que es algo que es. Yo siempre intento tomar referentes, por ejemplo yo a Zarela tomo de referente, a Helios de referente, a tu cupida de referente, aunque soy ponente como ellos y estamos en casi los mismos eventos a veces, a la misma magnitud, igual yo los sigo y los trabajo y digo, wow, puedo corregir esto también, puedo mejorar esto también. O sea, no dejo de ver que puedo corregir o cambiar a un componente que de repente estamos al mismo nivel, se puede decir, de profesionalismo, pero puedes aprender cosas nuevas, hasta de personas que están empezando. Claro, sí, 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 siempre, dicen que siempre se aprende. Siempre se aprende, siempre se aprende. Bueno, nos está comiendo el tiempo porque tienes que ir a buscar, pero es un placer, ojalá y podamos tener otra oportunidad. Ah, sí, me gustaría. Rapidísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas en el proceso de la estética, Karina? Bañar, cortar uñas, ¿qué es lo que te gusta? A mí me gusta mucho bañar y secar los perros. Wow. ¿Y lo que menos te gusta? Arrancar el pelo y los oídos cuando están como tres meses, cuatro meses que no lo traen o cortarle las uñas cuando están muy largas, me va a pesar. ¿Y la raza que menos te gusta arreglar? Las razas gigantes. El chau chau, podría decirlo. No lo atiendo, no lo atiendo. ¿Ya? No lo acepto. Ya, ya, ya. Digo, no. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias, de verdad. Ojalá y tengamos un poquito, ahorita estamos un poquito reducidos de tiempo porque estás juzgando. Pero, muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá y esta, esta, con una persona que te tome como impulso, yo creo que nos vamos a dar por bien servidos para que sigan adelante. Nos dejas tus redes sociales para al final de este video subir todas nuestras redes sociales y que te busque la gente muchísimas y muchísimas gracias. Vale, te dejo un último mensaje. A mí me gusta esto. A cada evento que yo voy, después que yo pueda inspirar a una o dos personas, no doy por satisfecho. Después que, no es que hayan aprendido de mí, después que como ser humano les haya hecho comprender algo que les ayude en su vida, día a día, no en los profesionales, en los humanos, estoy satisfecho. A mí me acabas de dejar algo muy lindo. Vale. Muchísimas gracias. De verdad. Chao. Un beso.